hola muy buenas yo soy Gumball RobDogs hoy vamos a ir a Dragon Ball Rage yo de momento que tengo la fase es Super Saiyajin 2 aquí está hay un Super Saiyajin 2 hay un Super Saiyajin 3 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 hoy le voy a poner un reto si pueden derrotar a Goku en Kaioken los zapatos que a mi me encantan son estos este cruz hueso es un reto 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 Y esta cerca de Pongoku Acerca la voz Adiós Que no le pegue Ya me lo pongo en ingles Eh ven Ya le dije Bueno voy a ir a pelear con un rato Un rato Un rato No sé que van a ignorar esto, vamos a clavar Y cuantime Me metes con pelear de goku Y con un chorizo Convierte Y lo de distancia Y lo dispara con Kamehame Un rato Vamos Vamos Voy a estar subiendo Hoy voy a subir otro video Explicandoles porque Me ha jugado Y no he grabado La razón es que no he estado grabando Este Este Oye Esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno A mi me encanta Cuando me manda a volar Vamos Pelea Vamo Vamo Pelea ¿Qué pasa? 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 No. ¿Perd reveal he Hulk? ¿Cómo que quererme gentile? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! y se la miento ay porque se me pone ese ese meñito a la que me ya le dije no le pongo el objetivo de hoy es llegar a super el objetivo de hoy es llegar a super saiyajin bestia luego voy a hacer vamos a matarnoslo antes de que llegue los minutos en lo cual cólpela si se la comió te invito a un golpe si se acuerdan la cuenta que tenia solo el troc pero la otra cuenta me hackearon me hackearon y ya primero me hackean ponen la misma contraseña y no la mueve no se vende 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 y no se vende no se vende adios ¡Otra vez no! Espero que les haya gustado este video Recuerden si les gusto Ya te veo, recuerden darle un like Y yo les saludo O les hago como un militar Bienvenidos a todos ¡Adiós!